2 de junio de 1884 es la fecha. Tomás Liberti, su fundador. Querer es poder, su lema. Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Boca. El primer cuartel en la Argentina. 2 de junio de 1884. 2 de junio de 2023. 139 años de vida de los bomberos voluntarios de la República Argentina y casi 64 años de nuestra querida institución. El éxito en las actividades de los bomberos voluntarios en nuestro país no es una casualidad. Es trabajo duro, perseverante, de aprendizaje, de estudio, de práctica, de sacrificio y sobre todo, de amor por nuestro cuartel. Por el tiempo invertido y dedicado, por la innovación constante, pero por sobre todo, amor por nuestra historia. Porque estamos hechos de historia. Si bien fuimos creados por una necesidad, mantenernos vigente en constante crecimiento y a la altura de las mejores fuerzas de seguridad, nos marcan estos tiempos tan difíciles que redoblar el esfuerzo, el espíritu de cuerpo y la responsabilidad por el cuidado de todos los hombres, mujeres y niños de nuestra comunidad, sea el motor de impulso para continuar con el crecimiento constante. Quizás este momento sea nuestro último festejo del 2 de junio en este lugar. Momento histórico. Un lugar donde muchos hombres y mujeres crearon, diseñaron y trabajaron de manera incansable para levantar este cuartel y ponernos en el lugar de privilegio en el que hoy nos encontramos todos. Una nueva etapa de lo institucional se viene de la mano de nuestro nuevo cuartel, un lugar soñado desde hace muchísimos años. Si definimos inclusión como el logro de todos los individuos puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como personas de bien, independientemente de sus características, habilidades, discapacidades, formación, estatus social, bomberos voluntarios de salto, es el ejemplo más claro que la inclusión es una forma de vida. Cualquier persona que ingresa a nuestra fila tiene los mismos derechos a la formación, al crecimiento, viste la misma ropa y se forma a través de nuestros valores. Recordando que los valores morales que corresponden a los valores éticos y los valores sociales, donde ambos constituyen las reglas establecidas para lograr una convivencia saludable en la sociedad. El desafío de los próximos años estará dado en los recursos humanos. El avance de la tecnología y las comunicaciones han marcado una brecha importante entre dos generaciones de bomberos. Ha cambiado la forma de relacionarnos, de capacitar y de formar, donde la implementación de las nuevas herramientas pedagógicas y formación de nuestros instructores será la clave para lograr la formación profesional de calidad de los bomberos voluntarios, teniendo como objetivo principal el bombero integral por sobre las especialidades. Actualizarnos constantemente es lo importante, relacionarnos con los mejores profesionales de cada especialidad es el camino. La interacción con otros cuarteles a nivel zonal, regional, provincial, es la mejor manera de medir nuestros conocimientos e intercambiar información. Era impensado hasta hace unos años cambiar las técnicas de inmovilización de víctimas en trauma. Hoy, con evidencia científica, lo demuestran los estudios realizados a través, a nivel mundial, con estadísticas. Era impensado hablar en bomberos sobre los primeros auxilios emocionales, cuando durante años nos hicieron creer que éramos hombres sin sentimientos y sin emociones. Hoy, está comprobado que es una herramienta fundamental para la contención emocional de las víctimas, el público y para los primeros respondientes, nosotros, los bomberos voluntarios, pero aplicable no solo a las emergencias, sino también a las relaciones interpersonales diarias en nuestros cuarteles. Con mucho orgullo debemos decir que tenemos personal de nuestro cuartel, en la actualidad capacitándose y actualizando conocimiento en estas dos ramas, trauma y primeros auxilios emocionales. Estoy convencido que contamos con un equipo de hombres y mujeres de primer nivel, personas de bien, comprometidos y con la formación necesaria para afrontar cualquier emergencia. Estoy convencido que nuestros cadetes, aspirantes y bomberos mantendrán en lo más alto de nuestra sociedad el amor por nuestra bandera nacional, por el himno, por nuestra patria, por nuestra vestimenta, por el orden y la responsabilidad. Porque así fuimos, somos y seremos, formadores de personas con más allá de casi 64 años y hasta la eternidad, llevando como bandera estas tres palabras que definen a los bomberos voluntarios. Lealtad, abnegación y valor. Gratitud al cuerpo activo. Gratitud a la escuela de cadetes. Gratitud a la comisión directiva. Gratitud a nuestros queridos cuerpos de reserva. Gratitud a nuestra familia. Gratitud a nuestra comunidad. Gratitud a las autoridades presentes. Desde lo personal, agradezco a la vida y a bomberos voluntarios de Salto por darme la oportunidad de pertenecer. Gratitud al cuartel por la contención en los momentos más duros y difíciles de mis últimos 20 años. Gratitud al cuartel por dejarme compartir los momentos más importantes y más lindos de mis últimos 20 años. Gratitud al cuerpo activo por el profesionalismo, por la vocación de servicio, por reafirmar que se puede ser solidario y voluntario sin recompensas económicas de por medio. Y en este momento, gratitud a usted, jefe de cuerpo activo, comandante general Osvaldo Luis Lory, por marcarme el camino, por el apoyo incondicional y constante, por el tiempo dedicado por usted para la mejora continua, no sólo para nuestro querido cuartel, sino también para todo el sistema de bomberos voluntarios de la República Argentina. Cuando se sientan derrotados, cuando crean que no les quedan ganas, recuerden que somos el ejemplo de los niños, de los humildes, de los abuelos, de los vulnerables, de los que sufren, de los que en minutos se quedaron sin hogar. Cuando sientan que llegamos al límite de nuestros conocimientos y dejen de pensar en evolucionar, piensen que 40.000 saltenses están convencidos que ante una emergencia, estos locos apasionados de bomberos voluntarios de Salto llegarán lo antes posible para dar respuesta a su llamado. ¡Feliz Día del Bombero Voluntario! Intendente, autoridades de la Comisión Directiva, autoridades del Consejo Deliberante, vecinos, vecinas, y sobre todo bomberos y bomberas de Salto. La verdad que para mí estoy muy contento de estar acá, no había venido nunca al cuartel de Salto, pero me sentí siempre muy acompañado por ustedes, por la institución de bomberos de Salto, sobre todo por el acompañamiento del Comandante General Osvaldo Lori. Osvaldo, te agradezco muchísimo tu acompañamiento como Presidente de la Federación Provincia de Buenos Aires, tenemos la federación más importante, a Osvaldo no le gusta que diga eso, la más numerosa de la República Argentina, porque tenemos la verdad que en nuestra provincia un sistema muy robusto de bomberos y bomberas voluntarios. tenemos 271 cuarteles, 271 cuarteles, 16.000 bomberos voluntarios, y el 10% de esos bomberos voluntarios, aproximadamente casi 17.000, son bomberas. Y si miramos las planillas de inscripción para aspirantes y cadetas, ese porcentaje aumenta mucho más. Eso también es un logro de nuestro sistema. Yo quiero también dejarles un saludo de nuestro Gobernador, Axel Kicillof, y especialmente también de nuestro Ministro, Sergio Berni, y ahí tomamos dimensión también de cuando hablamos del sistema, hace dos o tres semanas, estamos trabajando en unas cuestiones referidas al subsidio y las normativas, me pidieron un informe de la cantidad de incendios que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, que solamente incendios entre el mes de noviembre y marzo. Incendios entre el mes de noviembre y marzo. Y tuvimos, uno sabe cómo funciona el sistema, lo ve y sabe el trabajo intenso que hay, pero cuando lo ve en números, no deja de sorprendernos. 50.000 incendios, 50.000 intervenciones solamente de incendios. A eso le tenemos que sumar accidentes, derrames, prevenciones. Entonces, de esos 50.000, aproximadamente 2.500 son atendidos por bomberos de la policía, por la Dirección de Bomberos de la Superintendencia de Seguridad Sinestral, y el resto por nuestro sistema de bomberos voluntarios. El sistema de emergencia de la Argentina descansa sobre el sistema de bomberos voluntarios. Y eso tenemos que comprender, lo comprendemos. Ustedes son no solamente las personas que enfrentan un incendio, sino las personas que enfrentan todo tipo de emergencias. Me gustó muchísimo la palabra y felicito, y no me extraña, veniendo de este cuartel, la palabra que dijo el suboficial que me antecedió, haciendo eje también en el tema de la profesionalización y de la capacitación. No se trata solamente de apagar incendios y tirar agua, como se hacía hace 130 años, con mucha voluntad, con mucho corazón, sino que se trata de un sistema basado en profesionales. Los riesgos a los que nos enfrentamos son cada día más complejos y eso se enfrenta cuidando la seguridad de cada uno de ustedes. Esto quedó demostrado, por ejemplo, en la movilización más grande que hizo la Argentina en base a una cooperación en emergencias, que fue la colaboración que hizo la provincia de Buenos Aires a los incendios de corrientes. Impresionante. Una movilización también avanzada en el sistema de bomberos voluntarios. En menos de 48 horas logramos movilizar 500 personas. Eso también, Osvaldo, en gran parte por tu colaboración y tu articulación de todo el sistema. Y no tuvimos un solo bombero o bombera con alguna lesión. Una lesión es muy leve, uno se había raspado, uno se voló el tobillo. Eso habla del profesionalismo. Y salvamos, porque literalmente salvaron ustedes dos ciudades, como la ciudad de Santo Tomé, que si no estábamos, la Federación Provincia de Buenos Aires no estaba en Santo Tomé ese día, Santo Tomé se quemaba. Entonces, eso habla no solamente de la vocación de servicio de ustedes con sus pueblos, sino también, como dijo su oficial que me antecedió, de la vocación de servicio y el amor a la patria. Porque eso es amor a la patria, que se hace también de manera profesional. Así que, reitero, estoy muy contento de estar acá. Voy a tener que volver, porque había hecho una placa y me lo olvidé en mi casa. Así que, Osvaldo, te voy a visitar dos veces, te mandé la foto para que me crea. Realmente, les agradezco mucho a todos los bomberos, a todas las bomberas y también a la comisión directiva. Porque los bomberos, yo me crié en un cuartel de bomberos, tenemos nuestro día. La comisión directiva, no hay un día en la comisión directiva. Y para que esto funcione, hay gente que ni siquiera descarga su líbido apagando un incendio. se queda acá haciendo el libro de acta, organizando una rifa, organizando cualquier actividad para conseguir recursos y para que esto pueda funcionar. Así que, también mi reconocimiento y felicitaciones por el nuevo cuartel. Y, la verdad que, nos abrazamos desde la provincia de Buenos Aires a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.